Un romance en un tiempo detenido Una rosa que no llegó a nacer ¿Qué es lo que hace que uno viva sin saber? Ay, mi vida, si es que devolver Decidido, doy un paso y a mi alejo Me persigue lo que pudo ser Los fantasmas de algún sueño que dejé ¿Cuántas veces mi alma te fallé? Hoy que pude comprender Que no vivo en el ayer Tengo abierto el corazón Y una vieja ilusión que nunca olvidaré Ay, mi vida, ya no he de volver Me pregunto Si algún día dejaré que tu recuerdo Me acaricientas Perdonando los descuidos de mi andar Siempre quise darte Más y más Guardo todo en mi alija de memorias Cada fuerza que tocó mi ser Cada intento, cada espina, cada miel Cada miel, cada miel Y una ilusión que nunca olvidaré Ay, mi vida, ya no he de volver Ay, mi vida, ya no he de volver